Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a canal de Brass, bienvenidos a una nueva entrega de Sniper Elite 4. Hoy vamos a intentar matar a los oficiales nazis que tenemos en esta zona del pueblo, nos quedaría luego para otra entrega, seguramente en esta no nos dé tiempo, acabar con el general Smith, pero en esta ocasión vamos a centrarnos en matar a los oficiales que tenemos en este pueblo. Para ello tenemos que buscar un lugar desde el que atacar a los soldados, estoy viendo que ahí al fondo asoma uno, ahí asoma un soldado y va a ser el primero que vamos a eliminar en el día de hoy. Han aparecido Han aparecido dos militares por ahí, vamos a intentar escapar, vamos a intentar escapar, darnos una vuelta. Bueno, aquí tenemos a un par de ellos Vamos a ver, estate quieto, estate quieto hombre, estate quieto. Vale, otro Bueno, la hemos liado, la hemos liado Nos han visto Pero bueno, por lo menos ya tenemos a dos eliminados Ese está buscando en la dirección contraria Lo bueno, la buena noticia es que no nos tienen triangulado, con lo cual gozamos de una cierta ventaja Relativa Vamos para el otro lado de la carretera Vamos para el otro lado de la carretera que estamos mejor En caso de ser necesario podemos huir por aquí, por este camino Vale, ahí viene uno Vale Asoma Bueno, se ha ido Por esta vez ha tenido suerte Nosotros también la hemos tenido Pero él desde luego ha tenido suerte porque Ha estado a punto de De tener un problema ¿Qué pasa? el general, el general está ahí vamos, vamos para el camino, para la entrada del camino nuevamente hay varios militares a los que no tenemos señalizados o marcados con lo cual siempre es un problema ahí tenemos a uno, ese si está marcado vamos a ver si levanta la cabeza vale, uno menos bueno pues hemos empezado esta entrega un poquito más agresivos de lo que es habitual en nosotros y no nos está yendo muy mal nos ha visto alguien y no sé, no sé exactamente en dónde está no veo a nadie bueno, ya se han calmado los ánimos, al menos momentáneamente vamos 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 a cruzar vamos a intentar ir a registrar poco a poco a todos aquellos soldados que hayamos ido matando vale, creo que hay uno cerca me ha parecido ver una cabeza por ahí por aquí debería haber un cadáver no nos deja no nos deja cruzar por ahí no nos deja cruzar por ahí a ver ah, sí, 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 sí que podemos vamos a registrarlo llevo un coleccionable aquí no hay nada más bueno, pues no me ha dado tiempo a a ver el coleccionable sabéis que después habría que seleccionarlo pero como no sé exactamente cuál es pues no me voy a parar a buscarlo lo que sí vamos a hacer es guardar vale, continuamos y tenemos Tenemos un soldado que por buena lógica y tal como nos lo señala, bueno debe ser uno de estos, o quizás es ese que nos señalan y por eso no, bueno, vamos a volver sobre nuestros pasos. Vamos a intentar, vamos a intentarlo por allá. Vale, ahí está el soldado que matamos antes. Tenemos un soldado muerto ahí, ahí delante, pero no nos va a dejar, lo veo desde aquí y no veo el símbolo de poder registrarlo, con lo cual no nos va a permitir registrarlo. Vamos a cruzar la calle, ocultarnos aquí entre el follaje. Por aquí abajo habíamos eliminado a uno también. Creo que fue más hacia allá. Vamos a ver si por aquí, desde este punto, tenemos a tiro alguno. Vale, no, no tenemos a tiro a ninguno. Bueno, pues vamos a acercarnos hasta ese cadáver. Vale, 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 vale. Bueno, pues hay uno relativamente cerca. Pero no, no alcanzo a verle. Vale. Ahí hay otro cadáver. Vale. 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 Vale, ahí tenemos a uno. Vamos, poco a poco. Vale, se ha escondido. Se ha metido en el interior de la vivienda. Ahí lo viene. Es el general, el oficial. Vale, pues... Objetivo eliminado. Y no se ha enterado nadie. Perfecto. Perfecto porque no se ha enterado nadie. Bueno, pues vamos a seguir intentando eliminar al resto de los nazis para luego entrar en esa vivienda donde estaba el oficial, registrarla y poder requisar la documentación que pudiese tener. Según el mapa, hay un soldado nazi cerca. Pero no alcanzo... No alcanzo a verle. Vale, vamos... Está justo detrás del camión. Vamos a intentarlo por aquí. ¡Gracias! Vale, ahí tenemos a uno. Este no lo teníamos marcado. Vale, uno menos. Y aquí no se ha enterado ni el Tato. Este sí que es importante eliminarlo. Vale, ahí sí que se han enterado. Pero es que ese era importante eliminarlo. Desde esa posición elevada nos podía dar más de un disgusto. Vale, ahí no hay nadie. Vale, ahí no hay nadie. Creo que nos han visto. Ponte en pie, hombre. Ponte en pie. A ver, ¿dónde está? Está un poquito a la derecha. Ah, vale. Ya le veo, ya le veo. Está justo ahí. Pero como no lo tenemos marcado... vamos. ¡Vamos! ¡Más esta! Vale, nos ha descubierto Nos están triangulando nuevamente Nos ha lesionado Vale, vamos a guardar Que es un buen momento para guardar Vale, tenemos ahí a esos tres Que aunque están lejos O eso parece Poco a poco se están acercando Hacia la posición que ocupamos Vamos a desplazarnos un poquito Para estar más ocultos Vale, ahí se ha caído uno Quedan dos Ahora vamos a recargar Ahí asoma otro No 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 Vale, ese está fuera de tiro Ese de ahí está fuera de tiro Ese está eliminado Bueno, eso me daba la impresión A mí al menos Ahora Y este que se acerca Vale Vale, pues al final De puñetera casualidad Pero este lugar Está Bastante bien Me voy a quedar sin munición Muy pronto Vale Pues nos quedan Dos balas silenciadas O sea que necesitamos munición En breve En breve Ese pobre está ahí agonizando Vale Muy desangrado Bueno Pues vamos a acercarnos Venga Vamos a acercarnos A ver si alguno de esos Soldados Que hemos eliminado Lleva munición Encima Ya que de lo contrario Tendremos que utilizar Munición no silenciada Munición no silenciada Vale Aquí un soldado Ahí otro Este sí que Vamos a registrarlo A ver que trae Munición de metralleta Bueno Pues ninguno Tiene munición silenciada A ver Este Todo el mundo Lleva munición De metralleta Y sin embargo Silenciada Pues nadie Bueno Parece que hemos Acabado con la resistencia Del pueblo No Vale, aquí no hay documentación alguna Aquí un soldado Al que podemos registrar Creo que ya lo he cogido todo Vale, munición Munición de metralleta Como todos Nos queda el oficial que está ahí dentro Vale Informe de servicio Oficial a cargo Teniente jefe Franz Dressler Ubicación villa y granja del general Smith Ausencias sin novedad Instrucciones del oficial Una patrulla de cuatro se ubicará en la granja grande Mientras que otros dos se dedicarán a proteger al general Smith en la villa Comentarios del oficial La grabación se llevará a cabo en la villa Las patrullas deben ignorar la cámara y concentrarse en la misión Proteger al general Smith Por lo tanto hay una cámara más en la cámara más en la villa donde está el general Smith Vamos a seguir registrando Vale Ahí hay otro documento más Vamos a ver Enviar resultados de demostración a Magaseno Stop Vale Es un telegrama Y nada más Tenemos un botiquín ahí Pero como tenemos Vamos repletos de botiquines Vamos a ver ahí detrás de ese De este mueble Otro documento más Bueno 12 de mayo de 1943 Gergeman Espero que esta carta te llegue sin problemas Te escribo para pedirte un favor Mi hermana Josefa Tan solo tiene 18 años Y le toca cuidar de nuestros dos hijos pequeños De 7 y 9 años respectivamente Como ya podrás imaginar Pasan muchas estrechezas económicas Gergeman Siempre ha sido Muy agradable con nuestra familia Y me preguntaba si podrías darle un trabajo a Josefa Trabaja muy duro Y sería un gran valor añadido para la fábrica Lamento tener que pedírtelo a través de una carta Que te envío desde Italia Pero mi padre es incapaz de hacer algo así En estos momentos Si tienes ocasión Por favor Tenga en consideración mi propuesta Con el mayor de los respetos Soldado Franz Sorg Vale Me resulta extraño Que no haya ninguna zona en donde Bueno, ahí se han cargado a unos partisanos Decía que me resulta extraño Que no haya ninguna zona En donde podamos Reponer armamento Ahí más partisanos Qué raro Que no podamos Que no podamos Surtirnos de armamento En ninguna zona A no ser Claro está Que ahí abajo Donde están las Las tiendas de campaña Pues Podamos Surtirnos ahí De algo Pero En un principio Nos están viendo Desde allá Es lejos Pero nos están viendo Vale Y ahí abajo Hay soldados Ahí tenemos uno Ahí tenemos otro Pero ya lo tenemos marcado Se nos fue Lo hemos desmarcado Vale Pues vaya metedura de pata Porque lo hemos desmarcado Sin querer Y eso sí que no es bueno Pues no Pues no No es nada bueno Además No es nada bueno No es nada bueno No es nada bueno No es nada bueno Por ahí hay otro militar más. Vamos a ver. Pero lo que más me preocupa es el que hemos desmarcado aquí arriba, en la valla, en la grandilla esta. Que parece que asoma, ¿no? Vamos a esperar un par de minutos. A ver si aparece y si no, pues a otra cosa. Allá está. Vamos, vamos. ¡Uy! No hemos llegado. Pero sí, sí que estaba ahí, ¿eh? Bueno. Vamos. Vale. El último tiro que teníamos. Y ya... Vamos a ocultarnos en el pueblo. Vamos a ocultarnos en la villa, aquí. Y... Y lo vamos a dejar por hoy. Lo vamos a dejar por hoy, recordándoos, como siempre, que le deis like si os ha gustado mi gameplay. Que os suscribáis al canal si es que todavía no estáis suscritos a él. Que dejéis vuestros comentarios, por supuesto. Daros las gracias por estar ahí todos los días visionando los vídeos y, como no, también. Recordaros que mañana nos vemos de nuevo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!